Música Seguimos en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos. Hoy estamos conversando con el presidente de la Asociación Nacional de Anunciantes, el señor Rubén Salazar. Y nos quedamos en el tema de los planes que ya están en ejecución para esta nueva era, vamos a llamarlo así, de ANDA, porque entiendo que hay novedades, nuevos enfoques y de eso queremos enterarnos para hacer también nuestra contribución. Excelente, muchas gracias. Yo creo que uno de los principales proyectos que tenemos es un tema de formación. Yo creo que para hacer buena publicidad, buen mercadeo, tenemos que tener una formación realmente acorde a lo que está sucediendo en el país, adaptar nuestras estrategias y queremos que particularmente, si bien las empresas invierten en el talento joven, nosotros a través de esta asociación podemos traer capacitación, foros interesantes, cosas que normalmente no se han hecho en el pasado o que se hicieron, pero se pueden hacer todavía una mejor forma con esta nueva directiva. Creo que es uno de los puntos fundamentales para empezar a generar, como digo, esos nuevos profesionales que al final van a ser actores de ANDA también en un futuro. Otro de los puntos es, algo tradicional en este país es la pre-compra y la pre-venta, que hablamos, ¿no?, de medios, que también siempre es un tema y siempre hay polémica en los últimos años. Creo que también es algo de los planes que tenemos, es cómo acercarnos a los medios y decir, bueno, Venezuela está en una etapa, los anunciantes estamos en una etapa diferente, posiblemente la que tenemos años atrás, y tenemos que lograr acuerdos. No que cada quien esté posiblemente por un camino diferente, sino buscar exacto esa sinergia entre ambos, es decir, cómo podemos seguir invirtiendo y llegándonos a los consumidores finales. Por otro lado, también vemos todo lo que tiene que ver con los premios, los premios, los famosos premios ANDA, que yo he tenido la fortuna de participar hace mucho tiempo ahí dentro de la junta directiva, y creo que es uno de los objetivos en el corto plazo, ¿no? Ustedes saben, son cada año y que ya estamos reunidos y decir, cómo podemos cambiar, mejorar, hacerlo más efectivo, desde el sistema de votación, el jurado, el número de categorías en las cuales se están poniendo a participar, la publicidad ha cambiado. Y tenemos que entender que no es la misma publicidad del entorno, que estaba hace 10 años atrás, el que tenemos actualmente, y queremos también en esos premios lo que te decía al principio, que los anunciantes sean parte protagónica, al igual que las agencias, al igual que el ciclo creativo, de esa noche de gala vamos a llamar, ¿no? De decir, estamos haciendo cosas interesantes en Venezuela, esos tres actores que acabo de mencionar, y buscar, como todo, ¿no? La excelencia en este tipo de eventos que son de gran relevancia para nuestro gremio. Bueno, excelente. Quisiera, para finalizar, alguna reflexión en cuanto a los empresarios, los emprendedores que nos están viendo en este momento, ¿por qué deben afiliarse a ANDA? ¿Cuáles son las razones por las cuales el emprendedor, el empresario que nos está viendo en este momento, debe acercarse a ANDA y decir, anótenme, quiero pertenecer a la Asociación Nacional de Anunciantes. Excelente pregunta y la agradezco. Mire, yo creo que primero es una asociación que casi tiene, va a cumplir 60 años. Es decir, tiene un bagaje, ¿no? En la historia de Venezuela muy importante, donde muchos empresarios han participado, de altos directivos también han dejado su legado. Yo diría, es el cúmulo de todas esas experiencias que nosotros, a través de la Junta Directiva, queremos transmitir. Cada quien tiene su toque personal. Cada quien tendrá visiones posiblemente diferentes. Pero yo, mi visión personal es que en estos momentos de globalización, donde cada vez uno tiene que ver el espectro mucho más amplio en publicidad, en mercadeo, en producto, en estrategias, mientras más difusión hay de eso y mientras más oportunidad tengo yo de sentarme con colegas en una mesa, de recibir información, no solamente en la industria en la cual yo participo, bueno, tener una visión mucho más amplia de mercadeo, de cómo ser exitosa tu empresa dentro del segmento que participas. Y otro lado, yo diría, es el compromiso que tenemos en ANDA, en la Junta Directiva. Yo creo que a todos los miembros, si me gusta ser un portavoz de eso, una de las principales cosas que dijimos es, aquí queremos directivos con compromiso. Que estén porque quieren hacer las cosas bien para la asociación, para el segmento de la publicidad, del mercadeo y del país. Y yo creo que eso es uno de los principales compromisos que yo tengo con ANDA y ofrezco a las empresas que quieren participar, bueno, que se afilen, que se unen. Y de verdad que estoy seguro que verán un buen retorno y un valor agregado de su inversión en esta asociación de tanta tradición como es ANDA. Bueno, muchísimas gracias, Rubén, por participar aquí con nosotros, darnos la oportunidad de ayudar también y de hacer nuestra contribución en ANDA. Como siempre decimos, estimados amigos, óvara como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien, en el caso de ANDA. Les esperamos en nuestro próximo programa. ¡Suscríbete al canal!